Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 16, 17 y 18 de mayo. La ciudad histórica se prepara para marcar un nuevo hito, recibir a la máxima categoría del automovilismo argentino. Un evento sin igual, en un contexto plagado de historia y de un turismo con naturaleza de excelencia. A poco más de dos horas de la capital del país, por la autopista del Mercosur, una ciudad a la vera del río Uruguay con amplia trayectoria en el deporte motor. La oportunidad ideal para conocer las mejores playas de río, el tercer parque náutico del país y lugares emblemáticos donde se forjaron los rumbos de la nación. El marco ideal para el relax y disfrutar a pleno del turismo carretera. Concepción del Uruguay, 16, 17 y 18 de mayo. La pasión de siempre en un escenario a estrenar. El primer autódromo que se inaugura en la temporada 2014 del TC. Nuevo autódromo, Concepción del Uruguay. Cuna de Próspero y Nicolás Bonelli, dos hermanos que marcan un hito en el TC, compitiendo en la misma categoría y preparando sus propios autos. 16, 17 y 18 de mayo. Lo invitamos a ser parte de la historia. Lo invitamos a Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Concepción del Uruguay. La Rosa cuánto de la Antiguas muñanota. Concepción del Uruguay. este informe de la historia.